Hola amigo, Benedicto XVI visitó en la mañana del domingo 18 de diciembre la cárcel romana de Revivia. El encuentro del Papa con los detenidos tuvo lugar en la iglesia dedicada al Padre Nuestro. En su mensaje, el Santo Padre comenzó recordando las palabras de Mateo XXV. Estaba en la cárcel y vinisteis a verme. Estas son las palabras del juicio final, explicó el Papa. Estas palabras del Señor, en las que se identifica con los detenidos, expresan plenamente el sentido de la visita del Papa a esta cárcel. Donde hay un hambriento, un extranjero, un enfermo o un encarcelado, allí está Cristo mismo, que espera nuestra visita y nuestra ayuda. La iglesia siempre ha enumerado entre las obras de misericordia corporal la visita a los encarcelados, afirmó el pontífice. Pero para que ésta sea completa, requiere una plena capacidad de acogida del detenido, haciéndolo espacio en el propio tiempo, en la propia casa, en las propias amistades, en las propias leyes o en las propias ciudades. Recordando su viaje a Benin, Benedicto XVI recordó la necesidad de establecer sistemas independientes judiciales y penitenciarios, con el fin de restaurar la justicia y rehabilitar a los culpables. Además, señaló que la iglesia reconoce su misión profética respecto a todos los afectados por la delincuencia, así como la necesidad que tienen de reconciliación, justicia y paz, ya que los reclusos son seres humanos que merecen también ser tratados con respeto y con dignidad. Y con esta noticia me despido de ti hasta mañana. Aquí te espero para seguir conociendo la actualidad de Benedicto XVI. ¡Gracias!